Mira lo fácil que es jugar con tu Xiaomi Smartband 7. ¿Quieres tener este juego? ¿Quieres poder jugar en tu Xiaomi Smartband 7? Estás en el video correcto, así que no te hago esperar más. Si tú no me conoces, yo soy Fer Zavala e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con la Xiaomi Smartband 7, el nombre oficial. Pero nosotros, recuerden que le decimos Mi Band 7, ahí estoy con una carátula de esas que no aparece ni en Zip Live, ni tampoco en la Mi Fitness. ¿Cómo tengo esta carátula? Si tú no sabes cómo tenerla, es porque no estás atento a todos los videos que estoy subiendo. Así que no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo video para tus dispositivos de Xiaomi. Fer Zavala, en el título dice que vas a agregar un juego a la Mi Band 7. ¿Es eso cierto? Pues por supuesto que sí, no te miento, es 100% real. Vamos a agregar un juego a la Mi Band 7. Vamos a agregar un juego a la Xiaomi Smartband 7. ¿De qué manera? Pues es bastante sencillo, chicos. Vamos a tomar nuestro celular. Y aquí yo les voy a mostrar qué aplicación estoy utilizando, como siempre lo hago. Para que no haya ninguna duda, luego ahí ustedes pueden ver, estoy utilizando la Mi Fitness de Xiaomi. Y para instalar el juego, vamos a descargar otra aplicación bastante pequeña, de 6, 7 megas desde la Play Store. Para todos aquellos que están siguiendo esta serie de videos de la Mi Band 7, ya saben de qué aplicación se trata. Es de la Mi Band 7 Watch Faces, del desarrollador Mi Band Watch Face Maker. Es esta aplicación que estoy utilizando, así que la vamos a instalar. Ustedes lo pueden buscar así, Mi Band 7 Watch Faces. Y es la primera opción que les sale con más de 100 descargas. De todas maneras, verifiquen que sea esta la que van a instalar. Y le damos rápidamente en instalar. Son 7 megas.61, así que la descarga va a ser bastante rápida. Versa bala, ¿por qué nos mencionas siempre la misma aplicación y haces la descarga todo en vivo? Chicos, porque hay personas nuevas que están siguiendo este video y no saben cómo hacerlo. Así que por dedicación a ellos, a cada uno de ustedes que están viendo este video, lo hago siempre desde cero, desde el inicio. Le vamos a dar tap en abrir. Y es así como nos va a aparecer esta nueva aplicación. Siguiente, siguiente, finalizar. Y aquí le doy en cancelar. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora si es que quiero agregar un juego? ¿Quiero tener un juego en mi Mi Band 7? Pues es bastante sencillo, chicos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner un filtro aquí, en este embudo. Aquí como ustedes pueden ver. Y vamos a poner 100% en español. Solamente en español. Si tú hablas otro idioma, luego lo agregas a ese idioma. Para este ejemplo, vamos a poner solamente español. Y le vamos a dar tap en aplicar. Muy bien, esperamos que cargue. Como ustedes pueden ver, ya cargó absolutamente todas estas carátulas. Ahora son ahora 100% en español. ¿Y dónde está mi juego, Fersabara? Yo no quiero carátulas. Quiero mi juego. Muy bien, vamos, vamos. Vamos a buscar tu juego. Solo vamos a tener que deslizar todo. Absolutamente todo, 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 todo hacia abajo. Todo hacia abajo. Y como ustedes pueden ver, en esta nos vamos a centrar. En esta de aquí. Está todo hacia abajo y un poquito más aquí. Y en esta nos vamos a centrar esta carátula. Y le vamos a ingresar allí. Nos va a pedir algunos permisos. Le damos en permitir. Si es que nos pide algún acceso de crear alguna carpeta. Le vamos a dar ahí donde dice uso en esta carpeta. Y luego le vamos a dar tap aquí. En esta opción de este moradito. De aquí con una flechita blanca. Hacemos tap allí. Y la aplicación, como les he dicho, que estoy utilizando. Es el uso de mi fitness. Entonces es esta la que voy a utilizar. El segundo. Y aquí también me va a pedir algunos permisos. Le doy en permitir. Y luego ya sale descargando. Muy bien. Aquí sucede la magia. Voy a utilizar aquí donde dice haga clic para sincronización. Va a ser una sincronización directa. Hago tap allí. Y solamente me queda esperar. Pero dice ha fallado. Fersabala. Me estás enseñando una aplicación que no funciona. No chicos. Si les aparece esa opción de que ha fallado. No se preocupen. Hacemos nuevamente los mismos pasos. Voy aquí a lo segundo. Que bueno que haya fallado aquí en el video. Para que ustedes puedan ver que no hay ningún problema. Le doy tap aquí. En sincronizar. Y empieza a sincronizar chicos. Entonces si nos sale error. Solamente tenemos que volver a intentarlo. Nunca darnos por vencido chicos. Nunca. 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 Esperamos que sincronice. Y como pueden ver aquí dice. Sincronizado con éxito. Fersabala. Que carátula para más fea. Si. Desafortunadamente la carátula creo yo que no es muy bonita. Pero cuando nosotros hacemos tap chicos. Debajo de estas dos florcitas. Aquí abajo en el contador de pasos. Va a suceder la magia. Como ustedes pueden ver. Aquí está el juego. Le voy a dar en restart. Si a ustedes les aparece que falta alguno de esos huequitos. De esos varas verdes. Solamente tienen que reiniciar la band. O solamente salir y cambiar de carátula. Y ahí por nosotros podemos ir jugando. Como ustedes pueden ver. Está genial. ¿Verdad? Está genial. Miren. Que habilidad que tengo chicos. Que eso soy muy bueno para los juegos. Ahí ustedes pueden entretenerse un rato. ¿Quién tiene juego en su Mi Band? Así que agárrate Honor. Agárrate Huawei. Porque la Xiaomi Band 7. Ha venido con fuerza. Podemos instalar juegos. Podemos instalar carátulas. Podemos instalar calculadora. Si no has visto como instalar esas opciones. Te estás perdiendo mucho contenido. Por no estar suscrito. A ver. Díganme. ¿Cuántos? ¿Cuántos ustedes pueden hacer? Así que cuando alguien está por allí. Y necesita jugar algo. Ustedes pueden prestar su Xiaomi Band 7. Y ya no tienen necesidad de prestar su celular. Cuando tu sobrino, tu hermano, tu hijo. Te pide algún juego para jugar en el celular. Lo único que tienes que hacer. Es darle la Mi Band 7. Está genial ¿Verdad? Le hacemos tapa aquí en back. Para poder regresar. Y luego una vez que ya nosotros hemos jugado. Y queremos tener ya la carátula que deseamos. Solamente tenemos que cambiar la carátula. Por la que nosotros queremos. Ahí ustedes pueden ver. Sigo con mi nueva carátula. Y ya no tengo esa carátula que no me gusta mucho. Pero que sí me permite jugar. ¿Qué les parece este video chicos? Y aquí está el juego instalado en nuestra Xiaomi Smart Band 7. La próxima vez que tu hijo, sobrino, primo, cuñado, etc. Te pida jugar en tu celular. Solamente puedes prestarle tu Xiaomi Smart Band 7. Y tú sigue chateando con quien necesitas chatear. Si te gustó este video dale unito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. O por aquí al costado. Y nos vemos la próxima que va a estar buenísimo. Suscríbete si no te lo vas a perder. Bye bye.